Link es una empresa que se funda en 2018 con la idea de reducir la chatarra metálica que se produce en fabricación. Estamos hablando de industrias como automoción, electrodomésticos o fabricación de componentes. Ahora mismo somos 15 personas y básicamente lo que suministramos son equipos que permiten detectar fallos o inspeccionar procesos de manera no destructiva. Son procesos que a día de hoy se están teniendo que controlar de manera destructiva, procesos subsuperficiales cuyo efecto no se ve con tus propios ojos, por ejemplo una estampación, un rectificado, un temple... Hoy la única manera de controlarlos es coger una pieza de producción, cortarla, analizarla en el microscopio y luego pues tirarla a la chatarra. Nosotros sustituimos este proceso por unas técnicas electromagnéticas que básicamente lo que hacen es magnetizar una pieza, recoger las señales electromagnéticas que la pieza nos devuelve y deducir las propiedades mecánicas que queremos controlar, por ejemplo una dureza. Esto lo hacemos en segundos en vez de horas, ahorramos cientos de miles de euros de coste del propio control de calidad y sobre todo evitamos incidentes muy costosos cuando se producen. Gracias al programa BDIH Conexio hemos conseguido desarrollar un cabezal para detectar, bueno, el cabezal y la electrónica asociada para detectar quemaduras de rectificado en ejes de motor, de piezas electromagnéticas principalmente. Esto lo que nos permite es ofrecer a nuestros clientes una solución no destructiva a sus procesos de endurecimiento en ejes de motor. La tecnología que hemos utilizado es un desarrollo de una tecnología propia que tenemos en Link que habíamos aplicado para cigüeñales, otro tipo de pieza en automoción y hemos conseguido extrapolar esa tecnología, aplicarla con éxito en otro tipo de piezas geométricamente diferentes y detectar otro tipo de defectos que no estamos detectando hasta ahora. Para Link está claro, somos capaces de ofrecer otro producto a nuestros clientes desde el punto de vista tecnológico. Es algo nuevo que no hemos detectado en el mercado que haya competencia en este sentido y para nuestros clientes el beneficio es obvio. Al final ellos evitan, es un ensayo no destructivo, evitan tener que destruir piezas que ya están fabricadas y que presumiblemente están en buenas condiciones y pueden vender a sus clientes y que por procesos de calidad internos tienen que ir destruyendo para verificar que todo el proceso de fabricación con el que están fabricando ese tipo de piezas está bien. Nosotros somos capaces de coger todas las piezas que están fabricando al 100%, verificarlas y volverlas a dejar a disposición de nuestros clientes para que puedan ser vendidas sin necesidad de destruirlas. A nivel empresa, Link lo que está buscando es crecer en industrias. Hemos empezado muy vinculados a automoción porque es un sector que conocemos muy bien, pero nuestras tecnologías valen para otro tipo de sectores. Siempre que procesen piezas metálicas lo más probable es que una solución nuestra pueda ayudarles. Entonces estamos buscando crecer en ese ámbito. También estamos buscando crecer a nivel geográfico. No solamente estar en España, sino en Europa y Norteamérica. Y este proyecto que hemos realizado en el BDIH Conexion nos pone de alguna manera mirando a grandes corporaciones de distintos sectores, tanto OEMS como Tier 1, que están fabricando piezas con un proceso de rectificado. Creemos que nos ayuda en nuestra expansión internacional y a captar más mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!